Muy buenos vídeos, me encanta verte y aprender un montón de cosas. Tengo una pregunta. ¿Crees que en poco tiempo habrá equipos femeninos de eSports? Saludos. Pues yo no sé si habrá equipos femeninos como tal, pero sí que yo creo que empezaremos a ver a más chicas dentro de los equipos titulares. Yo personalmente tengo aquí una posición un poco contraria porque siempre he estado un poco en contra de los equipos que son completamente femeninos o de tenerlos bajo el paraguas de Team Kesso, de mi equipo de eSports, porque de alguna manera siento como que tener un equipo femenino implica reconocer indirectamente que tus otros equipos son masculinos y no es cierto, simplemente son mixtos y de hecho hemos llegado a tener en nuestro equipo titular de Rainbow Six tuvimos a una chica, Reina, que llegó por méritos propios. También en la academia de League of Legends en la arena que sito estuvo Jona en su momento y digamos que no tenemos ningún problema en incorporar mujeres. No sé si es porque cada vez está creciendo más la base de jugadores de chicas, entonces imagino que será tarde o temprano que empiecen a llegar algunos a las posiciones más top. También no sé si va con la personalidad del hecho de que son menos competitivas y bueno, en fin, es un fenómeno curioso. Pero sí, cada vez está habiendo más equipos completamente femeninos y digamos que es un equipo de chicas porque prefieren o están más cómodas jugando entre ellas. Pues oye, fantástico. También estamos viendo que algunas mujeres sí que están llegando al top y a la élite y cada vez yo creo que es una tendencia que iremos viendo a más. Con lo cual, pues bueno, es simplemente darle una cuestión de tiempo y que tampoco es una cosa que yo creo que haya que forzar. Quiero decir, si quieren competir bien, si no quieren competir, pues no debería pasar nada y no deberíamos tampoco forzar absolutamente a nadie. Bueno, al final nos fijamos muchas veces en la élite de los jugadores profesionales que es la puntita de la pirámide cuando hay una base de jugadores siempre, jugador escaso al que se entretienen y que se divierten al juego, que es muy grande y que si esa gente se lo pasa bien, pues ya está. No tienes por qué sacar jugadores profesionales del supertops que sean... Bueno, no sé. O sea, vamos, es mi visión, ¿no? Que al final donde habría un problema es si no hubiese chicas que jugasen a videojuegos, pero la realidad es que sí que juegan y prácticamente es 50-50, si no más, incluso de mujeres.